Buenos días, para Video Noticias Diario San Rafael. Les comento, ayer alrededor de las 6 de la mañana se toma conocimiento por un llamado al 9-11 de un hecho delictivo ocurrido en calle Islas Orcadas al 1200. En el lugar, personas desconocidas estarían sustrayendo bolsas de cal, por lo que arriba rápidamente el personal policial. En el lugar se entrevista a la víctima, el propietario de un camión, quien manifiesta que le habrían sustraído 20 bolsas de cemento y una carpa de 17 metros. Se solicita la presencia de canes y en calle Irene Curie, al 1300 aproximadamente, el can marca un domicilio. Conforme directivas consultadas al magistrado interviniente, se ordena una medida de allanamiento en la vivienda, donde se procede al secuestro de 14 bolsas de cal y también a la aprehensión del autor del hecho, un masculino de 21 años de edad, el cual es trasladado a Comisaría Octava, donde se labran actuaciones en averiguación hurto, intruye la unidad fiscal de Comisaría Octava. Ayer, alrededor de las 7 de la mañana, personal de policía rural, conforme a averiguaciones realizadas, logra andar con unas carreras de cargo clandestinas. En la calle La Correína, a mil metros de calle Bella Vista, las mismas se realizaban en el interior de una finca. Conforme directivas ordenadas por el magistrado interviniente, se procede a la detención del organizador del evento, un masculino de 41 años de edad, y también a la detención del encargado de la taquilla, un femenino de 45 años de edad. Como así también se procedió al secuestro de una gatera a planillas donde registraban los canes y dinero en efectivo. Se labran actuaciones en averiguación ley 27.330, intruye la unidad fiscal de Comisaría 42. Ayer, siendo la hora 7 de la mañana aproximadamente, personal policial que se encontraba en patrullaje en mediaciones de calle Emilio Civil, observan a un sujeto el cual cargaba una batería y una rueda de auxilio. El mismo, al ver la presencia policial, se da la fuga dejando los elementos en el lugar, por lo que personal policial procede a la detención de este individuo y al secuestro de los elementos antes mencionados, los cuales habrían sido sustraídos en inmediaciones de calle Emilio Civil al 600, de unos vehículos que se encontraban estacionados. Se labran actuaciones en averiguación robo, lo intruye la unidad fiscal de Comisaría Octava. En el día de la fecha, siendo la hora 5 aproximadamente, se toma conocimiento a raíz de un llamado al 911, donde el sereno de canteras Horas Andinas, cito en ruta 144 de Cuadro Venegas, da cuenta que personas desconocidas previo a dañar un contéiner, han sustraído del interior de aceras varias. Se labran actuaciones en averiguación robo, intruye la unidad fiscal de Comisaría 38. Estas serían las novedades relevantes.